¡Hola! ¿Cómo están? Yo estoy feliz de tenerlas aquí en mi casa nuevamente para que trabajemos juntas en un nuevo proyecto especial para el Día de la Mamá. Hoy es Manualidad Express, de esas fáciles, rápidas, económicas que yo sé que te encantan para vender o para regalar, así que pon mucha atención para que vayas viendo el paso a paso de este proyecto, que va a ser un llavero. Un llavero bastante grande, si normalmente no lo usamos como para las llaves, sino que se usa para colgar en la cartera. Si no lo quieres como llavero y, por ejemplo, quieres ponerle una ventosa y que la pongan en el auto, se puede hacer también lo que tú quieras. En realidad puedes modificarlo, incluso hacerlo como un colgante para la casa, como adorno, como tú quieras. Y en esta ocasión, como es especial para el Día de la Madre, vamos a hacer la letra M. Pero tú la puedes modificar con la letra que tú quieras, utilizar la letra a lo mejor de tu mamá, ¿cierto? La primera letra de su nombre. Yo sé que tú lo vas a modificar y lo vas a realizar como tú desees. Los moldes, como siempre, van a estar publicados en Facebook, Casa Puccini, Álbum de Fotos, Día de la Madre 2021. Pero además, si me estás viendo a través de YouTube, tú haces clic solamente en la caja de información del video donde se despliega la información, ¿cierto? Del proyecto. Y además viene el link donde tú vas a encontrar no solamente los moldes, sino también todas nuestras redes sociales para que vayas directo. Con un solo clic y vas a encontrar todo juntito ahí. Así que tienes todas las opciones para que lo puedas realizar y lo imprimes solo en tamaño carta. Cuando tú ya lo tengas listo, vas a cortar la base que tú vas a elegir el color que quieras. Ahora hay algo importante. Esto lo vamos a trabajar en pañolensis. Va a ser un llavero. Y el llavero tú sabes que tiene siempre mucho movimiento o a lo mejor va a ser para adorno, ¿cierto? Pero si tiene mucho movimiento, hay que aplicarle termolina para que reduzcamos la posibilidad de que se produzcan las motas. Vas a encontrar un video en mi canal de YouTube donde se explica cómo tratar la termolina. Cómo preparar la termolina, que es a partes iguales entre agua y termolina. Y la aplicamos sobre el pañolensis con un rociador. En este caso, como vamos a aplicar muchos botones, vamos a aplicar perlas. Ojalá lo hiciéramos antes con el material, antes de trabajar, para que no vayamos a dañar a lo mejor alguna perlita o algo que vayamos a utilizar. Así que tú lo aplicas antes, lo dejas secar toda la noche y después lo trabajas como el pañolensis normal. Y eso aplaca todas las pelucitas de esta tela que no es tejida, sino que es prensada. Así para que lo tengas presente. Cuando ya tengas listo tu material, lo primero que vas a cortar va a ser la base. Que en este caso, como yo les decía, va a ser una letra M de mamá. ¿Cierto? La cortamos dos veces y vamos a comenzar a trabajar sobre una de las partes, la que tú elijas que va a ser tu delantera. El color lo eliges tú. Liso, estampado o lo que tengas. Porque tú sabes que si tienes otro material que sea tela cierto tejida y necesita a lo mejor costura, dejas margen de costura a máquina, dejas margen de costura y lo coces a máquina sin problema. El pañolensis nos permite trabajarlo tanto a máquina como a mano. Ustedes saben que me gusta trabajar a mano, pero la opción es de ustedes. Ustedes ven cómo lo van a realizar. Teniendo la base, vamos a cortar las flores. La cantidad de flores que ustedes quieran. Yo puse cuatro, pero la cantidad de flores que ustedes quieran y la decoración que ustedes quieran, que eso es muy importante. Las flores las cortamos dobles si es que le vamos a poner perlas. Porque también está la opción de que tú la cortes de a una solita sin ponerle ni costura ni perlas, nada. Solamente coserlas encima. Va a depender de lo que tú quieras hacer. Lo que yo voy a hacer le voy a dar un poquito de complicación nada más, pero eso lo ves tú. Como yo sé que muchas personas estamos en casa, por la cuarentena, utilicen lo que tengan en casa. Yo tengo un montón de botones distintos, perlitas y muchas cosas que me han ido creando en otros proyectos. Y eso es lo que vamos a ir utilizando para decoración, al igual que solo trocitos. Porque ustedes ven que son pequeñitos trozos de material, nada más que eso. Además vamos a agregar perlas o mostacillas, lo que tú tengas en casa. ¿Cómo vamos a comenzar a trabajar? Yo les puse, para que ustedes lo vean, mostacilla a las flores. Te la doble y tiene mostacilla. La mostacilla es pequeñita. Necesitamos sí o sí, en este caso, utilizar una aguja delgada que nos permita, ¿cierto? Que pase la mostacilla sin problema y ahí ya no podemos utilizar hilo perlé porque la mostacilla es muy pequeñita. Así que yo estoy utilizando un hilo de coser marca Gutterman, pero ustedes utilicen la que tengan en casa. Y eso es de una sola hebra. Si se fijan es una sola hebra. Yo les voy a mostrar aquí en estas chiquititas cómo vamos a coser. Vamos a entrar en la aguja. Hay video explicativo donde se enseña paso a paso a realizar esto. Encuéntralo en mi canal de YouTube, Casa Puccini, cómo aplicar perlas con punto festón y cómo bordar con perlas con punto festón. Hay dos videos, para orilla y para centro. Yo hice la misma lazada que hacemos siempre, ¿cierto? Estamos utilizando hilo de coser, recuerden. Así que prácticamente no se va a notar. Vamos a pasar una de estas mostacillas. Puede que algunas le pasen, puede que otras no, que sea más difícil, así que ustedes vayan probando. Llevamos hasta abajo, es muy chiquitita. Y hacemos la misma lazada que hacemos siempre. Y hacemos el punto festón. Ahí. Y acomodamos y tiramos. Ahora con más cuidado, porque tenemos hilo de coser. Y tiende a enredarse. Así que, con mucho más cuidado. Pero es muy entretenido, a mí realmente me gusta. Pero ¿para qué hace estas cosas tan chiquitas? Pero es que realmente relaja. Si ustedes están tranquilitas, ¿cierto? En casa, pueden ir aplicando cada una de las perlitas con calma y tranquilidad. Tenemos que sí o sí pasar de a una. No podemos pasar un montón. Tenemos que ir pasando de a una, pero esto realmente calma y relaja. Así que, más en estos momentos de encierro, ¿cierto? Es una buena manera de distraerse y de relajarse. Así que, con calma, vayan haciéndolo. ¿Ven? Yo ya avancé un trocito. Y de esa manera, nosotros vamos a coser completo. La vuelta completa. Obviamente, esto es opcional. Si ustedes quieren poder utilizar perlas más grandes. Si no quieren tan chiquita, porque les cuesta a lo mejor pasar la perla. Pueden utilizar más grandes. No se compliquen. O si no, la dejan solita. O solamente hacen punto festón por toda la orilla. Como ustedes quieran. De esta manera, nos van a quedar entonces. Vamos a buscar las que ya están terminadas. Y vamos a guardar esto. Ahí. Así. Ahí las tenemos. Ya todas con las perlitas por todo el rededor. Se fijan en los colores que ustedes hayan elegido. Además, vamos a cortar, acá están, las hojitas. También la cantidad necesaria. La cantidad que ustedes quieran en hojitas. Y como yo les decía, la decoración que ustedes quieran. Yo les voy a enseñar a poner una, nada más. Para que ustedes vayan... Después esto va a ir a imaginación, nada más. O sea, la idea es que ustedes las ubiquen como más les guste. Ahora sí ya podemos utilizar y lo perlé. Sin problema. ¿Y cómo lo vamos a coser? Acá, las puntadas como ustedes quieran. Por ejemplo, yo voy a hacer una puntada larga. Ahí. Después me devuelvo. Y una puntada más corta. Voy para el otro lado. Y hago otra puntada más corta. ¿Ven? De esa manera. Y lo vamos haciendo... En todas las... Los pétalos de la flor. Ahí. La idea es que ustedes pongan imaginación. Y si quieren solamente una tirita, una tirita. Si quieren tres tiras del mismo largo, las tres tiras del mismo largo. Si quieren poner perlas en el centro, también. La idea es que ustedes... Acá es donde tienen que poner imaginación, ¿cierto? Y de su propia creatividad. Que eso es súper importante. No tienen que quedar exactamente iguales a esto. Utilicen lo que tienen en casa. Los colores que tienen en casa. Y modifiquen. Vamos a poner una más. Y vamos a poner el botón para que ustedes vean cómo van a ir quedando. Si no tienen botones y tienen perlas, utilizan perlas. Si tienen flores, por ejemplo, que se puedan coser, las cosen también. O si no, pueden hacer las flores solitas nomás y ir las ubicando. Botones siempre tenemos en la casa. A lo mejor desde proyectos anteriores. La idea es que los colores a lo mejor vayan combinándose nomás. Y no necesariamente tienen que ser las mismas formas. Y pueden ser completamente distintas. Ahí. Y yo ya terminé de aplicar esta flor. Ahí. Y ahora voy a poner en el centro un botón. Voy a poner un botón rosado. De flor. El botón sí o sí tiene que quedar bien cosido. Que eso es bien importante. No tiene que quedar suelto. Bien apretadito. Unas dos vueltas, ¿cierto? Y bien apretado y bien rematado por detrás para que no se suelte. Porque si esto tiene movimiento, ¿cierto? Se nos van a terminar cayendo los botones y la decoración. Así que bien, bien apretadito por detrás para que no se suelte. Vamos a cortar. Y va a ir quedando de esa manera. Podemos ir ubicando las otras flores donde ustedes quieran. Como ustedes quieran. En el orden que ustedes quieran van aplicando las flores. Y después también, en el orden que ustedes quieran, van aplicando las hojas. De esta manera. Y vamos a dar dos puntaditas con las hojas para que ustedes las vean. Pueden ir cosiendo de la misma manera las hojitas. Y vamos a hacer punto atrás. La ponemos ahí y la vamos a ubicar ahí. Para que quede más adentro. Ahí. Y punto atrás. Entramos. Ahí. Avanzamos uno. Después, por detrás avanzamos dos. Y nos devolvemos uno. Ahí. Después avanzamos nuevamente dos. Y nos devolvemos uno. Nuevamente avanzamos dos. Nos devolvemos uno. Y acá vamos a terminar. Ahí avanzamos dos. Nos devolvemos uno. Y rematamos por detrás. Y así mismo van a ir cosiendo absolutamente todas las hojitas. Y ustedes van modificando cómo van a ir cosiendo cada una de las flores. Ahí está el niebla. Si lo habían echado de menos, ahí las está saludando. Él no se olvida de saludar. Así va a quedar, miren. De esa manera. Se fijan que yo lo quise hacer distinto. Por ejemplo, acá tenemos ese tipo de puntada. Acá tenemos, cierto, un lacito con perlas en el centro. Otro tipo de puntada. Acá también con perlas en cada una de las lazadas. Las hojitas y botones. Pero si ustedes se fijan, tenemos combinación de botones. Ni siquiera son todos iguales ni de los mismos colores. Cuando lo tenemos en ese punto, recién nosotros vamos a tomar la parte de atrás. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que yo les mostré con la flor. De ir bordando por todo el contorno. Lo mismo. Vamos a ir cosiendo y bordando. Pero en este caso, si es que tienen con perlitas más grandes. Que estas son aproximadamente de 3 milímetros. Nos sirven para este tamaño hasta 5 milímetros. Más grandes no, porque ya sería muy tosco. 3, 4 o 5 milímetros nos sirven para este tamaño de llavero sin problema. Revisen los videos donde enseñamos, cierto, a coser las perlitas para que paso a paso ustedes aprendan a realizarlo. Cosemos con las perlas o sin las perlas, como ustedes quieran, por todo el contorno. Rellenando siempre. Recuerden que tenemos partes largas. A medida que vamos cosiendo, vamos rellenando. Podemos coser primero toda la parte de abajo. Y después cuando vayamos subiendo, vamos rellenando todas estas partes. A medida que vamos avanzando, vamos rellenando de a poco hasta llegar al otro lado. Que eso es muy importante. No dejar solo un espacio abierto y empezar, no sé, con la tijera o con algún palito a tironear con el algodón. Tiende siempre a deformar los trabajos. Así que vayan haciéndolo con calma, con paciencia. A medida que van avanzando, con la costura, van aplicando el relleno hasta que terminen. Y eso les va a quedar de esta manera. Así. Y después ya depende de ustedes para lo que lo quieran utilizar. Es fácil de poner una argolla, por ejemplo, con una aguja de estas para lana. Que tengan una buena cabeza, una cabeza grande. Nosotros simplemente la traspasamos de esta manera. Y le damos unas vueltas y nos queda la perforación. ¿Ven? Fácil para que después podamos poner una argollita y una cadena o una cinta. Porque pueden pasar fácilmente con la aguja, por ejemplo, una cintita. Y utilizarlo con una ventosa para el auto. Como ustedes quieran. Y ahora yo les voy a mostrar los otros. Miren. Este es otro tipo. Se fijan que no tenemos ni bordadas, ni perlas, ni punto festón. Las dejé solitas. Siempre yo les digo que hay que bordar todo con punto festón. Pero en este caso vamos a hacer una excepción si ustedes lo quieren hacer así. Porque se ve muy lindo de todas maneras. Y este otro. Que es bastante más fácil. Que tiene solamente perlas y botones. Si ustedes se quieren evitar cierto trabajo y tienen bastantes cositas como para aplicar y que puedan combinar. Lo pueden poner en uno solo de los rincones. Y yo le apliqué una argollita de llavero en la orilla para utilizarlo para ese efecto. Pero como ustedes quieran. Espero que les haya gustado el proyecto. No se olviden. Moldes. Facebook Casa Puccini. No pongan en internet moldes Casa Puccini. Vayan directo a mi Facebook que es Casa Puccini. Ahí hay un sector donde dice fotos. Después aparecen los álbumes de fotos. Pero aparecen cuatro o cinco nada más. Pero en la parte superior dice ver todos. Ustedes hacen clic ahí en ver todos y se despliegan todos los álbumes. Hay álbumes desde el 2015. Son muchos proyectos los que se han realizado. Y ahí ustedes buscan según el año. Que en este caso va a ser día de la madre 2021. Y van a encontrar el molde. Mucho más fácil por supuesto si van directamente al link para este año. Dice moldes 2021. Y se despliegan las fotos y los moldes de los proyectos que se han realizado este año. Incluyendo el que estamos haciendo ahora. Y no se olviden. Redes sociales. Facebook Casa Puccini. Instagram Casa-Puccini. Pinterest. Yazna Pino Morales. Y YouTube Casa Puccini. Así que nos vemos en otro video. Espero que les haya encantado. Si lo terminaron. Lo modificaron. Cambiaron las letras. O utilizaron lo que ustedes tenían en casa. Mándenme la foto. Para que los compartamos a través de Facebook. Para que muchas otras personas también se entusiasmen. Y los realicen. Me despido. Nos vemos en otro video. Con otro proyecto para el Día de la Mamá. Que estén muy bien. Día de la Mamá. Día de la Mamá. Tuesday a